Al filo del peligro que viene, agria con vela resistibilidad Todo de uno, al filo de la noche soñar La risa pasará pero el rey llanto lo quedará Remarcado a fuego, en verdad, no estuvo tan mal La procesión llegó al final, ¿quién podría tolerar este contento? Remarcado a fuego, en verdad, no estuvo tan mal Y me mirar, tiempo, día, tolerar este contento? La puedo dejar a duras venas Bendido, nena, sos mi condena No, 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 no. Haz la condena a recibir la rata, rata, rata De todo de uno, en verdad No lo dure más, lo tuyo es mío, ni de mirar ¿Quién podría tolerar este tormento? La puedo dejar, a duras penas Del hironera, son mi condena La puedo dejar, a duras penas Del hironera, son mi condena La puedo dejar, a duras penas Del hironera, son mi condena La puedo dejar, a duras penas Del hironera, son mi condena La puedo dejar, a duras penas Del hironera, son mi condena La puedo dejar, a duras penas La puedo dejar, a duras penas